Para todos y para todas, ya que estamos aquí haciendo un recuento de lo que va a ser importante para esta mesa de directiva, yo quisiera sumar algunos elementos. El primero de ellos es que hay que impulsar con todo lo de la ley de ciudadanía juvenil que viene bastante, bastante atrancada en el trámite legislativo y es un compromiso de esta comisión. Todos firmamos ese proyecto de reforma a la ley estatutaria y hay que caminarlo. Pienso que el compromiso con ella debe ser hasta el final y habrá que impulsar en el trámite. El otro punto, nosotros estamos pensando muy en sintonía con lo que aquí ya han hablado, de hecho ya el proyecto está listo, ya lo habíamos hablado también con el representante Cristian para presentar un acto legislativo, un proyecto de acto legislativo para disminuir la edad, para poder ser, exacto, para poder acceder al Congreso de la República. Una premisa muy simple, usted a los 18 años puede votar, toma decisiones muy importantes como elegir quién es el Presidente de la República y si puede elegir, pues tiene el derecho de ser elegido también. Entonces poder disminuir esa edad de participación, porque hay que decirlo con toda franqueza, cuando a mí me dicen, usted es como de los representantes más jóvenes del Congreso, usted es de los jóvenes del Congreso, yo digo, yo tengo 30 años, pues yo digamos que estoy ahí como en ese límite, obviamente, eso habla de la necesidad de que los jóvenes lleguen al Congreso, que pues si uno dice, de los más jóvenes del Congreso, no quiere decir que sea de los jóvenes del Congreso, desde un joven en el Congreso de la República. Usted habla pues mal de la configuración, sobre todo cuando somos 9 millones, yo todavía estoy en el límite, entonces también incluyo, entonces son 9 millones de jóvenes entre los 18 y los 30 años de edad, y eso habla pues precisamente de la necesidad de tener una mayor participación. El otro punto, ese ha sido parte de los debates de esta comisión, yo sé que hay algunas fuerzas políticas que lo conforman, que no están de acuerdo con esto, pero son los reclamos que vienen haciendo los jóvenes en toda Colombia, hay que estar muy pendientes del proyecto de ley que presentó el Ministerio de Defensa sobre el tema de servicio militar obligatorio, la profundización de algunas condiciones que son gravosas para los jóvenes, y ese tiene que ser también papel de esta comisión. Así como esto, pues nos tocará estar muy pendientes en todas las normas, porque el tema juventudes es transversal a casi todos los debates que se dan en el Congreso de la República, en salud, en educación, en vivienda, en trabajo, para poder meter esa perspectiva, la perspectiva joven en los distintos proyectos que se debaten en el Congreso de la República, así como lo han hecho muy bien quienes han logrado hacer una defensa de la perspectiva de equidad de género en los distintos temas que en este Congreso se debaten. Muchas gracias, señor presidente.